El Cuerpo de Arena Y una copita en el quema, cosa buena, 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 al paso de mi hermandad Arena, el cuerpo me pide arena, mucha arena, 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 para echarme a caminar Y una copita en el quema, cosa buena, 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 al paso de mi hermandad Arena, marina y pino, promesa de un peregrino dentro de su corazón Arena, paraya verde, rotiero siempre, siempre, planta paloma de amor Arena, marina y pino, promesa de un peregrino dentro de su corazón Arena, paraya verde, rotiero siempre, siempre, blanca paloma de amor Arena, el cuerpo me pide arena, mucha arena, 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 para echarme a caminar Y una copita en el quema, cosa buena, 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 al paso de mi hermandad Arena, el cuerpo me pide arena, mucha arena, 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 para echarme a caminar Y una copita en el quema, cosa buena, 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 al paso de mi hermandad Arena de los caminos, una sombrita en los pinos y el sonido de un tambor Arena, paraya verde, rotiero siempre, siempre, planta paloma de amor Arena, paraya verde, rotiero siempre, siempre, planta paloma de amor Arena, el cuerpo me pide arena, mucha arena, 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 para echarme a caminar Y una copita en el quema, cosa buena, 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 al paso de mi hermandad Arena, el cuerpo me pide arena, mucha arena, 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 para echarme a caminar Y una copita en el quema, cosa buena, 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 al paso de mi hermandad Arena, el cuerpo me pide arena, mucha arena, 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 para echarme a caminar